El preso que grita libertad Llegará a ser feliz por un momento Vente, vente tú conmigo Donde tú estés, vente tú conmigo Porque yo te quiero Porque sin mí tú no serías nada No serías una mujer que no déme en su cama Y anoche dormí junto a tu lecho Y el brillo de tus ojos deslumbraba Cuando roce tu cuerpo con mi cuerpo La mano y la boca te temblaba Y la mano y la boca te temblaba Tú eres el negro callejón de mi tormento Me dicen que me quieres y es mentira Tú juegas con los míos sentimientos Tú eres el negro callejón de mi tormento Me dicen que me quieres y es mentira Tú juegas con los míos sentimientos Vente, vente tú conmigo Donde yo estés, vente tú conmigo Porque yo te quiero Porque sin ti tú no serías nada No serías una mujer que no déme en su cama Vente, vente tú conmigo Donde yo estés, vente tú conmigo Porque yo te quiero Porque sin ti tú no serías nada No serías una mujer que no déme en su cama